Bueno, vamos a dar comienzo a este espacio, sí, ya estamos en horario, ya estuvimos admitiendo a todos los participantes, seguramente se irán sumando más a medida que pasen los minutos. En primer lugar, les doy la bienvenida a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Miriam Ruzzi, les doy la bienvenida a este encuentro en vivo que está desarrollado en el marco del seminario gratuito que propuso AgroGlobal y Red Alimentaria. El propósito de este seminario es promover la capacitación y actualización permanente en el sector para lograr la productividad requerida en los mercados que son cada vez más exigentes y al hacer esto un negocio rentable y sustentable. Les agradecemos profundamente a los más de 120 participantes que se inscribieron para formar parte de este evento. Participan en el encuentro personas de diferentes lugares del país, de Argentina, de Buenos Aires, de Tucumán, de Córdoba, de Chaco, de Salta y muchas personas también de países hermanos como Uruguay, Paraguay, República Dominicana y Perú. Estuvimos viendo sus presentaciones en el espacio de café y les agradecemos muchísimo por la participación. Para comenzar les voy a dar la palabra a Débora Donenstein que es directora de Red Alimentaria y posteriormente a Nicolás Carbonell que es director de AgroGlobal. Gracias Miriam, muchísimas gracias por ayudarnos tanto a llegar al día de hoy. Efectivamente, el anticipo del café nos permitió a todos reencontrarnos en muchos casos porque nos hemos visto en distintas oportunidades a lo largo de los años y de los tiempos y para mí es un honor poder compartir junto con la Fundación Agrolobal, Nicolás, y por supuesto con las profesoras Marta Wallman y Silvia Viola este desafío tan especial. Lo hemos soñado en un bar en la capital de Buenos Aires una mañana y hoy pudiendo llevar adelante esta realización, este primer espacio, esta primera invitación a que podamos encontrarnos y poder adquirir conocimiento, tomar nota y capitalizar este seminario gratuito y sepan que por delante tenemos un proyecto de un curso que tiene que dar respuesta a las inquietudes de ustedes. Ese es nuestro compromiso. Así que muchas gracias a todos ustedes, especialmente a las profesoras con su conocimiento y le doy el espacio a Nicolás para que nos dé también la bienvenida. Bueno, muchas gracias Débora. Bueno, extender también el saludo y el agradecimiento a las profesionales y expertas que tenemos hoy en la temática, realmente es un gusto y un placer va a ser escucharlas. También comentar lo que dijo Débora, este espacio que empezamos a desarrollar en conjunto con Red Alimentaria de Agrolobal va a ser nuestro punto de partida. Nuestro objetivo principal es formar al sector, profesionalizarlo y contribuir a mejorar la producción. Así que a partir de este momento y de este seminario se vienen varias propuestas y proyectos a futuro que vamos a ir desarrollando y también se los vamos a estar comentando como cursos, seminarios gratuitos, notas y cualquier contenido de interés que realmente aporte al sector. Así que para no alargar más la introducción, Miriam, si querés comenzar. Buenísimo, muchas gracias Débora, gracias Nicolás. Bueno, con nosotros, como bien anticipaban, está Marta Volman, quien es ingeniería agrónoma, y Silvia Vieira, que es médica veterinaria. Ambas cuentan con una amplia trayectoria en el sector y el día de hoy tenemos el placer de compartir con ellas este espacio para seguir capacitándonos y aprendiendo de y con ellas. Así que aquellos que deseen realizar consultas, que necesiten dejar algún comentario o lo que necesiten, a través del chat de este espacio pueden ir escribiéndonos. Al final del evento yo voy a estar compartiéndole a las docentes las consultas, las preguntas, los comentarios que vayan dejando ahí, ¿sí? Así que, bueno, Marta, es todo tuyo, es el espacio, y Silvia también. Estás muteada. Ahí va. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Bueno, quería agradecer, buenas tardes, buenas noches. Quería agradecer a Débora Doresten, que es la directora de Red Alimentaria, al ingeniero agrónomo Nicolás Carbonell, mi colega, que es director de Aglo Global y codirector de la escuela, también a Miriam, que nos ayudó muchísimo, con bastante paciencia, a Silvia Biora, y por supuesto a todos los participantes, ya que sin ustedes no habría lugar a este seminario. La siguiente, Miriam. Bueno, la idea de desarrollar es adentrar la clave para entender la nutrición y la alimentación. la descripción del aparato digestivo, urinario, órganos y funciones, es el temario mío, y el de la doctora, el manejo en el natal del pollito, y la importancia de la fase de recría para lograr una buena postura. la siguiente, Miriam. Sí, un segundo, ahí se va cargando. Se está cargando muy despacio. Bueno, adentrándonos en el interior del AVE, voy a empezar por la descripción del aparato digestivo, órganos y funciones, la importancia de una adecuada fase de recría para lograr una postura uniforme y prolongada. Siguiente, Miriam. Bien. Bueno, la alimentación y la nutrición están muy ligadas entre sí. La nutrición es el proceso esencial que usa, transforma y incorpora en sus células y tejidos una serie de nutrientes, mientras que la alimentación es la parte de alimento en el cuerpo, de forma voluntaria los alimentos. En otras palabras, la nutrición es la parte teórica, mientras que la alimentación es la parte práctica. Miriam, ¿puedo tomar el control? Porque me siguen apareciendo cubiertas las diapositivas. Sí. Sí, sí, puedes tomar el control. Bueno. Vamos a esperar un momento que se cortó la señal de Marta. Sí. Sí. Veníamos observando eso hace un segundito. Ahí va. Sí. Tenemos que resaltar que Marta está en España. Exactamente. Eso justamente iba a comentar. Marta nos está acompañando desde España. Así que. Son cuestiones técnicas que suelen ocurrir en lo que es la virtualidad, así que tampoco no nos vamos a espantar, pero vamos a esperar un segundito, así la podemos sumar nuevamente. Sí. Marta tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas creo que son enormes, porque la tenemos a Marta desde España y tenemos gente, como vos dijiste, de Paraguay, de Bolivia, de Uruguay, de todos lados, que de otra forma, si no hubieran tenido que reunirse en algún lugar. Así que, bueno, estos pequeños problemas ya nos iremos acostumbrando y agradeciendo a estos sistemas que nos dan la posibilidad de unirnos a través de la computadora. Y esperemos esto se da muy seguido. Miriam, ya estoy otra vez conectada y te pido que pases vos las diapositivas. Bueno, ahí continúo. Estábamos en la diapositiva número 4, alimentación y nutrición. Bueno, decíamos que la alimentación y la nutrición están estrechamente ligadas entre sí y que la nutrición es el proceso esencial que usa, transforma e incorpora en sus células y tejidos una serie de nutrientes. Mientras que la alimentación consiste en introducir alimento en el cuerpo de forma voluntaria. Cuando una alimentación es adecuada es porque aporta cada uno de los nutrientes que el organismo necesita para su buen funcionamiento. Siguiente. Miriam, yo no estoy viendo las imágenes. Te sugiero, puede ser, apagues la cámara. Quizás, o sea, tenés una señal muy débil de internet y por eso no se presenta. Silvia, vos estás viendo el aparato de G1V? Estoy viendo, perfecto. ¿Cómo? Bueno, debe ser que Marta tiene una señal muy débil. Solamente podemos apagar la cámara y con eso quedamos escuchando el audio. Bárbaro. Bien. Bueno, si están viendo el aparato digestivo del ave, el pico atrapa y deglute el alimento con la ayuda de la lengua. El ave no tiene dientes, por eso es muy importante la lengua en este caso. Para deslizar el alimento contiene musina, que es una glipoproteína que retiene los elementos perjudiciales. Y el buche es el reservorio y regulación de llenado del estómago. Las amilasas degradan el almidón y el glucógeno y forman la glucosa que es la fuente de energía. El ave tiene dos estómagos, el glandular o proventrículo y el muscular o molleja. El glandular segrega pepsina y ácido clorílico. Y en la molleja se hace una trituración, es una digestión mecánica. Luego viene el intestino delgado que produce la absorción de nutrientes y tiene tres secciones. Miriam, ¿será posible volver a ver las láminas? Sí, ¿en qué sentido Marta? ¿Qué necesitarías ver? No estoy viendo yo las láminas. Las diapositivas. ¿Tendrías que salir y volver a ingresar? Las diapositivas se están visualizando. Silvia, ¿vos estás viendo las diapositivas también? Sí, perfecto, perfecto. Estamos en el aparato digestivo de la aves. Si querés, Marta, salí. Estaba hablando de los dos estómagos, el buche, que es aglandular, que es como un sistema de reserva de alimento. Tengamos en cuenta que los ancestros de la gallina eran los dinosaurios y tenían que apurarse para comer y salir rajando porque atrás estaba el león. Entonces, al igual que los rumiantes, tenían que depositar o almacenar alimento en algún lugar para después poder digerirlos tranquilos, ¿no? Cuando el león se iba. Cuando vuelva a Marta... Bueno, yo voy a seguir con la... Es que tengo que salir del todo y volver. Salgo y vuelvo. Si no está visualizando la diapositiva en la pantalla, salí de la reunión, vuelvo a ingresar, a ver si te toma ahí la señal. Ahora sí, ahora sí la veo. Bueno, bárbaro. Excelente. Entonces, sigo con el... Había empezado a hablar del pico. El esófago no hay, digamos, es solamente el pasaje. Llegamos al buche, que es un reservorio. Y después viene el proventrículo y el ventrículo, que serían los dos estómagos de los cuales estamos hablando. Después viene la sección de intestino, que comprende el yeyuno, el ilión. Y también vamos a terminar en ciego, que es donde se produce la fermentación bacteriana. Y luego colon y la cloaca, que es común a los tres sistemas. Reproductor, urinario y digestivo. En la siguiente, Miriam, lo voy a explicar con más claridad. Bueno, ahí tenemos una necropsia de un ave que acaba de terminar de comer. Entonces, bueno, tiene, digamos, todo el intestino lleno. Y es muy buena diapositiva porque entonces nos da una idea práctica de cómo es lo que hasta ahora vino explicando en forma teórica. Entonces, en el pico tenemos la prensión de los alimentos. Pasa al esófago, donde no hay digestión. En el buche sí hay digestión de almidones. De ahí pasa al estómago glandular, que es el proventrículo, donde hay secreción de jugo gástrico, ácido clorhídrico. Pasa al estómago muscular, que es una digestión mecánica, donde hay un molido y digestión de proteínas. Seguimos el trayecto al intestino y vemos también el hígado, que produce la bílpiz. Y por los conductos biliares pasa al intestino delgado. Le decía que en los ciegos, pasamos a los ciegos, donde hay una fermentación bacterial. Y en la parte de recto, que es muy cortita, se absorbe el agua residual. En la cloaca, bueno, tenemos la salida de la materia fecal. Y quedó la digestión de, en el duodeno, la digestión de almidones. La siguiente, Miriam. El agua es un nutriente esencial. Los datos más relevantes es la composición del cuerpo. En el pollito forma un, el 85% es agua. En las aves adultas es alrededor del 60%. Mientras que el huevo contiene un 65% de agua. Por eso que, es decir, siempre se le dio importancia al agua, pero ahora más que nunca porque comprendemos cómo está formado el cuerpo y la relevancia, digamos, de la cantidad de agua. Para las fuentes tenemos tres aportes. El agua de bebida, la que contiene los alimentos y la producida por procesos metabólicos durante la oxidación de nutrientes. La relación del alimento es dos partes de agua a una de alimento. Hay una premisa que es muy importante y que es que para comer hay que beber. O sea, el ave, para poder digerir y llevar a cabo todos los procesos importantes, es esencial que tome agua. Bueno, quería hablar un poco de nutrientes. Voy a empezar por el calcio, que es el que está en mayor aporte y composición del calcio. El 100% está localizado en el esqueleto. Si hay deficiencias, puede haber síntomas de raquitismo. En recría, ocasiona depresión de desarrollo y todavía se ve aumentado esa depresión si hay menos aporte de fósforo y de vitamina D3. Estos tres nutrientes están muy relacionados entre sí, calcio, fósforo y vitamina D3. En postura, cuando hay niveles insuficientes de calcio, la cáscara es mucho más delgada. Tenemos que pensar que el contenido de calcio del cuerpo de la gallina son 20 gramos. Cada huevo contiene 2 gramos y hay unos 6 gramos que se pueden mover rápidamente como depósito. O sea, están a disposición del ave. La siguiente, Miriam. ¿Por qué son importantes los minerales en todas las etapas, pero especialmente en postura? Porque cuando la gallina envejece, tiende a producir huevos más grandes con cáscara más delgada. El peso promedio a las 19 semanas es de 42 gramos, a las 32 pasa a ser de alrededor de 60 gramos y termina con un peso de 62 o 64 gramos. Consumo del alimento. Vamos a considerar 103 gramos, aunque varía según la cabaña, según la línea de la cual estamos hablando. Pero de esos 103 gramos que consume por día, hay 4 gramos de calcio en la cáscara y en el interior. O sea que queda el resto, para completar esos 6 gramos, es lo que se excreta con orina o con las heces. La siguiente. Bueno, estamos hablando del fósforo. Un segundo que se tildó la presentación, lo estoy volviendo a compartir. Bueno, no sé si vean que estaba pasando una diapositiva a otra sin parar, así que preferí sacar la diapositiva y ahora vuelvo a compartir. Ahí va. Gracias. Ahí estamos. Marta, ¿querías que pases a la siguiente diapositiva o me quedo honesta que dice importancia de los minerales en postura? No, la siguiente, por favor. Bueno, ahí está. Bueno, esto es un poco lo que les comentaba recién, de esos 103 gramos. Y en el interior y en la yema hay 3 gramos de calcio. La siguiente, Miriam. Ahí va. Bueno, el fósforo interviene en la formación del esqueleto y también en el huevo forma ácidos nucleicos, lecitina. Si hay déficit, baja el consumo y se detiene el crecimiento. El sodio, el potasio y el cloro tienen funciones muy ligadas entre sí, intervienen en la presión osmótica, en los fluidos corporales y en las enzimas. Cuando hay déficit de sodio, también se modifica la absorción de glucosa y de mectionina. Y si hay menos sodio puede haber también pérdida de peso, aumento de conversión alimenticia, desuniformidad de los lotes. El magnesio es un componente muy importante de todo lo que sea neuromuscular. La siguiente, Miriam. Ajá, sí. Bueno, hierro y cobre intervienen en la formación de hemoglobina en la sangre. El seleño es un antioxidante, siempre está muy ligado a la vitamina E. Y finalmente el manganeso, su déficit o su bajo nivel produce malformaciones. La siguiente, Miriam. Perdón, malformaciones esqueléticas. La vitamina E3 se absorbe en el intestino grueso junto con las grasas y necesita la presencia de sales biliares. Se acumula en el hígado, estimula la absorción de calcio desde el intestino. Acá vemos la estrecha relación entre D3, fósforo y calcio. Si hay problemas que afectan la integridad del hígado, del riñón o de la glándula paratiroidea, hay un efecto negativo sobre la acción de la D3, entonces afecta, por supuesto, el metabolismo del calcio. Y produce, bueno, problemas de rotura, problemas de malformaciones de huevo. La siguiente, Miriam. Sí. Bueno, la fibra constituye una parte importante de todas las materias primas vegetales usadas en alimentación. Y una característica distintiva es la solubilidad. Por eso separamos la fibra insoluble y la fibra insoluble. En este momento hay mucha cantidad, hay bastante cantidad de aditivos alimenticios que pueden variar la solubilidad de la fibra, como hay muchas enzimas a disposición de la persona que formula o de la que hace el alimento. La fibra soluble reduce la digestión de grasas, de la proteína y del almidón. Afecta la viscosidad, reduce la tasa de tránsito intestinal y también reduce la materia seca de las heces. Mientras que la fibra insoluble se acumula en molleja, regula el tránsito intestinal, aumenta la materia seca y forma parte de la fibra estructural. La siguiente, Miriam. Bueno. Para la formación del huevo intervienen. Creo que está habiendo dificultad otra vez, están pasando muy rápidas las diapositivas. Sí. Ahí voy. Para la formación del huevo intervienen una serie de tejidos, órganos, hormonas y factores ambientales. La luz es determinante en el medio ambiente y el medio ambiente de las aves y se puede regular para lograr cantidad y regular el tamaño de huevo. Las aves responden a la estimulación lumínica, por eso que después la doctora Biora va a hablar de más en detalle de la luz y de los planes de iluminación. El sistema reproductor de las aves comprende el hipotálamo, que es una glándula ubicada en la base del cerebro, pituitaria y el también ovario, oviducto, hígado y sistema óseo. Todas estas son fuentes de minerales para la formación de la cáscara. Siguiente. Bueno, esto es lo que les comenté recién, el sistema reproductor de las aves que comprende hipotálamo. Pasamos a la siguiente, que es la energía lumínica, que pasa a través del cerebro y estimula los fotorreceptores en el hipotálamo. Esta energía lumínica desencadena crecimiento de hormonas, básicamente estrógenos y progesterónica. El aparato reproductor de las aves está compuesto por ovario, oviducto, vagina y la última porción, que es común al aparato urinario. En la siguiente vamos a ver la formación del huevo. Por favor, Miriam. Sí. Bueno, acá también hay una necropsia que corresponde exactamente a la formación del huevo. Entonces, están las yemas en el ovario, pasan al infundíbulo, de ahí pasan al magnum, al ismo, y salen por la vagina. Llegan a la vagina. Y ahí se produce luego la oviposición. En la foto está perfectamente, se ve perfectamente el ovario y la formación del huevo. Bueno, el huevo que ya se está formando. La próxima, Miriam, por favor. Acá, en la formación, intervienen dos estructuras anatómicas distintas. El ovario forma la yema y el oviducto contribuye para la clara y la cáscara. El hígado sintetiza los precursores de la yema unas semanas antes de la ovulación, estimulado por los estrógenos y también por la luz. Finalmente, el oviducto es un tubo que se extiende del ovario hacia la cloaca. La próxima, Miriam. La expulsión del sistema reproductor requiere la actividad muscular del útero. Y en minutos antes de la oviposición, la intensidad y la frecuencia de las contracciones musculares aumentan y están asociadas a hormonas que se secretan en el ovario. El sistema urinario en el ave es muy primitivo. Se produce una orina semisólida en el riñón, desemboca en la cloaca por medio de los uréteres. El ave, además de no tener dientes, tampoco tiene vejiga. ¿Y cuál es la función del ovión? Otra vez, los hechos de la sangre. La próxima, Miriam. ¿Cuál es la función del ovipos que están relacionados al desarrollo corporal de la gallina pollita? Ahí comprende el peso corporal, la longitud de tarso, el pico. Relacionados con la producción tenemos mortalidad, consumo de alimento, conversión alimenticia, peso del huevo, cantidad de huevos por ave. Y relacionados al producto final, ya es la producción en clasificación de huevos, de cajas producidas, mermas. También un parámetro productivo es el inventario del alimento en silo para poder calcular la conversión alimenticia. También el inventario de empaque, de cajas, de maples. Hay que tener en cuenta que en la medida que se hagan cuentas, la toma de decisiones es más acertada porque disponemos del medio numérico para tomar nuestras decisiones. La siguiente, Miriam. Bueno, esta es una planta de elaboración de balanceado, o sea, ya un poquito dejando la nutrición y explicando un poco la alimentación, que es la parte práctica. Básicamente, esta es una planta, digamos, posiblemente de una granja donde hay balanza, molino, mezcladora y cantidad de chimangos para alimentar la, bueno, balanza o también chimangos que van directamente a la mezcladora. Quería terminar la presentación con la que viene, Miriam. Es un gráfico que muestra la recomendación de nutrición durante el periodo de crecimiento. Ustedes pueden ver las semanas de edad que van de la 1 hasta la 17, el peso corporal que llega a postura a unos, seguro en esta línea, 1.600 gramos, y también el consumo de alimento que comienza, bueno, desde el primer día hasta unos 120 gramos, que es cuando la gallina alcanza esos 1.600 gramos de peso. Tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. Yo siempre asemejo la ponedora a un maratonista. O sea, tenemos muchas semanas para prepararla y muchas semanas de trabajo, de postura. Mientras que la alimentación del parrillero es totalmente opuesta, es un corredor de distancia corta, pensar que a las 6, 7 semanas puede estar pesando un macho 3 kilos y medio y con vallas, o sea, un corredor con vallas que pueden ser vacunaciones o manejos que se hacen dentro del galpón. También tenemos la concentración recomendada de nutrientes. Empezamos con una energía metabolizable de 2.900, 3.000, 3.050 kilocalorías. Y ya cuando estamos llegando al último alimento, luego de haber pasado por iniciación, iniciación 2, después el crecimiento, el desarrollo, llegamos a postura con una energía metabolizable de 2.780, 2.800 kilocalorías. Mientras más nos complicamos la vida, por ejemplo, para hacer en 17 semanas 5 alimentos, más le simplificamos la vida al animal. Hay varias teorías, o sea, algunos manuales recomiendan cambiar la dieta según semanas de vida. Creo que conviene hacerlo al peso corporal que es más exacto. Y la siguiente, Miriam. Acá dejamos en la semana 17 y pasamos a la semana 18. La siguiente, por favor. Ahí está. Bueno, entonces, este gráfico empieza con la semana 18, que ya sería cuando está subiendo la curva hacia el pico de producción y puede llegar hasta las semanas 90, 95 o 100. También acá se recomienda la alimentación en fases. Y vuelvo a repetir que en la medida que tengamos más alimentos durante los ciclos, más se simplifica la alimentación al animal. O sea, que en cada etapa recibe lo que realmente necesita. A medida que va pasando la postura, tenemos que ir controlando el nivel de proteína y aumentando algunos minerales como calcio para que no haya, digamos, rotura. Yo daría por terminada la presentación acá para que pueda empezar la doctora Viora. Bueno, muchas gracias, Marta. Silvia, ¿estás ahí? Sí, sí, acá estoy. Bueno, gracias, Marta. Bueno, un saludo a Reladio Inventaria y AgroGlobal por la invitación y un saludo a todos los que están ahí detrás. Me asombró muchísimo la cantidad de países, de Dominicana, de Bolivia, de Paraguay, de Argentina, de Perú. Y bueno, la cantidad de gente interesada, la que ya está con las plumas y la que está por estar con las plumas. Les puedo asegurar que una vez que se meten en las plumas, es muy difícil salir de ahí. Y Marta me da el pie para comenzar con esta pequeña charla con respecto a la maratón. Sí, realmente hacer una pollita es una maratón y tiene que salir bien desde el primer día. La alargada tiene que ser muy importante. Si la pollita se queda en la alargada, nunca va a llegar a tener un buen final. Y bueno, un poquito yo les quería comentar sobre lo que son las buenas prácticas de manejo en la producción. Buenas prácticas de manejo es una palabra que la hemos sentido últimamente, en los últimos años, en muchas áreas de trabajo. También están en la bicultura. Son lo que yo llamo viejos conceptos con nuevas palabras. Es hacer las cosas bien. Buenas prácticas de manejo es trabajar bien. Y eso sabemos ancestralmente, aunque lo cumplamos siempre, que es la mejor forma de lograr buenos resultados. Acá yo pongo también cómo ser eficiente en tiempos de crisis. Muchas veces uno dice, no, no dispongo del dinero necesario. Y a veces son cosas muy simples que se pueden solucionar. Y no todo viene con el dinero. Y sobre todo cuando hay tiempos de crisis que los países latinoamericanos los hemos vivido y los conocemos mucho. Y Argentina, especialmente, que es el lugar en donde estoy, los vive y los sobrevive. Pero son momentos como para pensar cómo puedo mejorar las cosas. Porque la otra crisis va a venir. Entonces, yo no puedo decir nunca más voy a tener crisis. Entonces, la crisis, el término crisis viene también, lo busqué en Google, lo googleé, quiere decir el criterio, quiere decir ser criterioso, ser criterioso en una decisión, elegir y hacer las cosas equilibradamente como Marta nos enseñó muy bien que debemos hacer en la nutrición. También tenemos que ser equilibristas y equilibrar nuestras prácticas de manejo. Vamos a la otra. Miriam. Ser eficiente en tiempos difíciles es un buen negocio. O sea, eso es algo que lo tenemos que implementar siempre. Esto es un negocio. A uno le puede gustar más o menos la tarea que le ha sido asignada. Pero si no nos gusta, vamos a ir mal, vamos a ir mal porque el negocio no lo vamos a poder llegar a cerrar. Ser eficiente implica un manejo eficiente. Es necesario adaptarse y adelantarse a los cambios y tendencias del mercado. Fíjense, acá hay una diapositiva en esta serie de fotos en que los huevos estaban, se venden en los llamados cartones o maples. Es un commodity, no tiene trazabilidad, no tiene marca. Directamente un cartel en un supermercado. Y bueno, ese huevo no tiene ni siquiera la etiqueta del origen, de dónde provino. Así se hacían y hace 100 años y realmente se siguen vendiendo. Esta foto es tomada la semana pasada. Así que se sigue haciendo este tipo de venta. Pero fíjense acá la diferencia. Acá estamos adornando un poco más nuestro producto. Sobre todo muchas veces que el huevo está mal visto con el tema del colesterol y etcétera, etcétera. Que son cosas que nosotros debemos empezar a favorecer para favorecer el consumo de este alimento. Acá ya vamos más abajo, algo un poquitito, un packaging mejor y una mayor tecnología. Tenemos huevo en polvo. En muchos países existe huevo en polvo, clara en polvo, clara más en 5, 10, 15% de yema, clara sola, clara para hacer merengue, clara para hacer bizcochuelo. Y esto es un negocio que todavía en muchos países no lo estamos viendo y está despuntando un poquito en Argentina. Y acá tenemos las famosas gallinas libres de jaula, que también es una tendencia, porque también es una tendencia al bienestar animal. Yo creo personalmente que una gallina que no tiene un bienestar no puede producir. La producción siempre va de la mano de que el animal se sienta bien. Un animal enfermo, un animal que está estresado, no produce. Por una sencilla razón, el huevo lo pone la gallina, no para que nosotros nos lo comamos, sino para perpetuar su especie, para que nazca un pollo. Entonces, si esa gallina no está en un buen ambiente, si no está manejada correctamente, va a dejar de poner, porque va a decir, el que me va a suceder, el pollito que va a salir de ese huevo, no va a poder crecer adecuadamente. Vamos a la otra miriam. Este es un comienzo un poco como para la motivación acerca de qué, por qué nos conviene hacer las cosas bien. Nuestro objetivo, en este caso, en este seminario en especial, está orientado hacia la producción de huevos, la producción de huevos frescos para consumo humano. Es un alimento para consumo humano en un mundo en donde lo que más desequilibrado está es la alimentación. Si no, pongámoslo a pensar un poquitito sobre nuestros países y el resto del mundo. O sea, nosotros necesitamos alimentos y somos productores de alimentos. Y nuestro objetivo va a ser producir un alimento inocuo y seguro de una manera eficiente. Tenemos que ganar dinero con nuestro negocio. Y para ello tenemos que ser eficientes. Inocuidad quiere decir que no tiene que enfermar. Ese huevo que consume desde el chiquito de seis meses hasta el anciano de noventa, no debe enfermar. Y debe ser seguro. Hay una pequeña diferencia entre inocuo y seguro. Seguro es que tiene que estar la población, estar abastecida y estar disponible este alimento hacia la población. Eso quiere decir seguridad, que a veces se confunde con inocuidad. Tiene que ser saludable, no tiene que causar daño y tiene que estar disponible para toda la población. Para lograrlo es necesario manejar, controlar y conocer los riesgos. Marta nos habló mucho de acuerdo con respecto a la nutrición, sobre las formulaciones, sobre el equilibrio nutricional, el control del peso, el control de una fórmula. Hacer las cuentas, dijo Marta. Nosotros tenemos que ser, para ser eficientes tenemos que saber hacer las cuentas y no podemos hacer una cuenta y si no manejamos nuestras cuentas, no vamos a poder conocer los riesgos y no los vamos a controlar y luego no los vamos a poder mejorar. Una de las cosas principales es escribir todo. Después, si no me sirve, lo tiro, pero lo escribo, lo manejo, porque si no, no voy a saber en dónde estoy parado. Sé que hay dentro de los asistentes una contadora, la saludo y me alegro mucho que esté, porque a veces necesitamos, sí, dale, no más, Miriam, necesitamos mucho de los que manejan nuestras cuentas para ver si realmente estamos haciendo las cosas bien. A veces nosotros nos ponemos la feta de salame, decimos los argentinos, en los ojos y decimos estoy perfecto. Y no es así. Cuando nos ponemos a hacer las cuentas vemos que tenemos fallas y esas fallas las vamos a tener que mejorar tarde o temprano, si no vamos a resultar expulsados del negocio. Manejo del pollito bebé. Comenzamos la maratón. A veces tenemos mortandad los primeros días. Esa mortandad puede estar originada por problemas en la cabaña, que a nosotros quizás nos caen y no somos los responsables. Pero los que sobreviven, los que viven, los pollitos que viven, son sobrevivientes. Nosotros lo que tenemos que tratar de evitar criar sobrevivientes. A veces los clientes me dicen, sí, se me murieron 50, 100, 5.000, pero vivieron, los demás están sanos. No, ya han tenido estrés y ya han comenzado mal la maratón. Entonces, si yo tengo una mortandad elevada los primeros días, a mí me queda parte de sobrevivientes. Y esos sobrevivientes son los que yo voy a tener que tratar de mejorar durante la maratón y que puedan saltar las vallas lo mejor posible. Para eso tenemos que cuidar un ambiente. El ambiente se me puede controlar, se me puede mejorar con la temperatura, con la humedad y con la ventilación. Acá, Miriam, no puedo ver el show, pero sospecho que es el oxígeno. No sé si ustedes lo están viendo. Sí, oxígeno al final. Es el oxígeno, es la ventilación. Realmente nosotros producimos pollos en la tierra, nosotros respiramos oxígeno y a los pollos también les gusta. O sea que aparte de agua y alimento, necesitan oxígeno, respiran. Por razones obvias en muchos veterinarios y ya vamos a obviar por qué necesitan oxígeno. Y a veces están respirando amoníaco, que es el amoníaco generado por la fermentación de la cama, en el caso de las pollitas en piso, o la fermentación del mismo guano, materia fecal, en las jaulas. Entonces hay una inadecuada concentración de oxígeno y el animal no puede realizar todos sus procesos metabólicos. La temperatura y la humedad son cruciales y temperatura y humedad van muy ligadas unas con otras. Acá yo hago generalmente cuando recibo pollitas, realizo una necropsia, se sacan muestras para hacer de sangre y de órganos para hacer análisis bacteriológicos y serológicos, o sea, con cuántos anticuerpos maternos recibo esa pollita. De acuerdo a ello, elaboro el plan de vacunación que van a tener y algunas veces mido la longitud de intestino. Esto ya Marta lo habló, ¿se acuerdan de esa gallina que rebosaba de intestinos? Si no tengo este aparato bien formado el primer día, también estoy comenzando mal la maratón. Entonces, yo lo que hago es una medida a veces de intestino y voy observando de acuerdo a cómo llegó la pollita. Son todos parámetros que uno puede hacer. Ojo, que no necesito matar pollitas. Yo las mato como para sacar una muestra para mandar al laboratorio, pero de las muertas, de los animales muertos, con una tijerita puedo medir y puedo ver. Y acá, créanme que es muy importante ver el animal por dentro y ver cómo se está desarrollando. Aunque no entiendan mucho, pero esto es importante verlo y conocerlo y puede llegar a tener grandes sorpresas. Vamos a la siguiente. Acuérdense que temperatura y humedad es y oxígeno. Acá, manejo neonatal del pollito bebé. Las horas que transcurren cuando el pollito llega de la planta de incubación a la granja. Esas son súper críticas. Los que somos padres conocemos mucho y a veces no se entiende bien que un pollito es un ser vivo y el ser vivo los primeros días está totalmente desamparado. Por eso durante los primeros días es cuando yo tengo que tener más cuidado de esos pollitos y les puedo asegurar que así pero me lo van a agradecer muchísimo y las pollitas van a tener una muy buena producción. Una vez que llegan a jaula de postura ya es muy poco lo que se puede hacer con ese animal. Acá, fíjense que yo repito temprana, temprana, temprana. le dije a Miriam no saques esa palabra tiene que ser lo más rápido posible cuando le tengo que dar de comer lo más rápido que pueda incluso hay incubadoras hay nacedoras que pienso que van a llegar en las cuales hay lugares para que colocarles un alimento neonatal a esa pollita. La alimentación temprana estimula el desarrollo del intestino la síntesis de enzimas y hormonas fue lo que muy bien les explicó Marta controlar buches esto fíjense esta buchona yo a las 24 horas tengo que tener por lo menos el 90% de las pollitas con buche con el buche bien redondito y bien llenito esa polla tiene que haber comido antes del día de las 24 horas de haber llegado a la granja está en jaula o en piso pero es un buen control tampoco la tengo que matar es nada más andar corriendo pollita y fijándome en el buchecito y puedo hacer también un buen control y puedo llevar un procedimiento escrito y contable y una planilla de qué porcentaje de buches llenos tengo a las 24 horas hidratación temprana tiene que tomar tiene que hidratarse tiene que tomar agua lo antes posible ayuda a la adaptación entre el alimento líquido que es la yema que es lo que estaba recibiendo en el huevo esa pollita a un alimento que Marta le da y que es maíz es soja es girasol son enzimas y es todo muy lindo pero la pollita lo desconoce es sólido y seco tiene que adaptarse a un alimento totalmente distinto para lo cual hay que proveer de agua limpia y fresca muchas veces me dicen no comen toman agua si toman y me fijo y veo que los bebederos están vacíos entonces cómo querés que tome que coma si no ha tomado agua tiene que proveer agua limpia y fresca a la llegada lo antes posible la reabsorción del vitelo temprana el vitelo es la partecita de la yema que le queda pegada al intestino de la pollita ese vitelo es el que le provee de anticuerpos maternos a la pollita si la pollita tiene que usar ese vitelo para alimentarse para producir energía ya no lo puede usar para producir anticuerpos maternos que son muy importantes y son los que la van a proteger hasta que yo pueda llegar a vacunarla vamos a la otra Miriam esto me va a llevar a una estimulación del sistema inmune temprano esta pollita lo antes posible tiene que tener su tracto gastrointestinal preparado como para producir anticuerpos que lo van a proteger algunos durante toda su vida el pollito no termorregula en sus primeras horas de vida esto es fácil de explicar por qué yo les hablaba en un momentito cuando Marta estaba preparando su diapositiva de que en la escala evolutiva las aves están entre los reptiles y los mamíferos vamos a hacerlo así de sencillo que no me mate ningún antropólogo entonces al estar en la escala evolutiva entre un reptil que no termorregula los reptiles no tienen no son homeotermos como los mamíferos el pollito y el cerdo también en parte no termorregula las primeras horas de vida también no me quiero extender mucho pero en el caso del hombre también ninguna especie termorregula no tiene su aparato termorregulador desarrollado las primeras horas de vida ¿qué quiere decir esto? que toma la temperatura del ambiente que lo recibe ¿qué quiere decir? que debe tener por lo menos una temperatura al recibo en el galpón una temperatura similar a la que recibía cuando estaba en la nacedora pero con alimento o sea dentro del huevo se abastecía del vitelo fuera del huevo se las tiene que ingeniar entonces si ese ambiente no tiene una temperatura y una humedad adecuada la pollita no va a sobrevivir no va a poder alimentarse va a entrar en un letargo y va a haber mortandad durante mucha mortandad durante los primeros días de vida o sea acordémonos que esta temperatura se la tenemos que dar nosotros la pollita no la puede generar tiene que tener un ambiente ventilado con temperatura 35 grados humedad y oxígeno es muy difícil a veces y muchas veces me dicen no ventilé pero me bajó la temperatura y bueno hay que colocar más calefactores no cerré para que no me baje la temperatura no tener que ventilar para que use oxígeno para que haya oxígeno entonces esto tiene que estar totalmente equilibrado está todo cerradito yo tuve una muy mala experiencia en la cual se murieron las pollitas porque pero se murieron por falta de oxígeno estaban muy calentitas ellas y en pleno junio acá en Argentina con dos grados de temperatura afuera pero las habían todas forrado totalmente en nylon con unos calefactores que funcionaban mal bueno monóxido de carbono falta de oxígeno de 5.000 pollas quedaron creo que 100 vivas manejo neonatal de pollito entre el 4 al 7 día de vida debe desarrollar su intestino si no se logra aumentar el intestino no se llegan a pesos posteriores esto yo no le puse bibliografía pero está totalmente corroborado por la bibliografía hay trabajos científicos hay gente que se gastó en ver esto y hay una correlación que a mí me tapa acá el cartel pero es una correlación muy alta con el porcentaje de producción a las 72 semanas a la cuarta semana debe aumentar cuatro veces su peso inicial si la pollita al nacer está entre 35 pongámosle linda 35 gramos a la cuarta semana debe estar en 35 por 4 ¿está? hagan la cuenta este peso está correlacionado con inicio de postura la persistencia nosotros lo que tratamos de hacer es que la persistencia de la curva de postura sea lo mayor posible que se mantenga alta el mayor tiempo posible y que se muera poco entonces que sobreviva esa gallina a las 60 semanas o sea que la supervivencia a las 60 semanas sea la mejor posible o sea esto es muy importante o sea esta pollita me va a ayudar a que a las 72 semanas sea una buena ponedora pero si yo no le doy alimento fíjense que tienen acá alimento en el baratito diario papel de diario alimento y agua y tiene que estar cerca ya esta pollita recién salió de la nacedora no sabe dónde está la comida entonces tengo que ayudarla a que la tipa picote y tome agua acá esto se lo dejé es un alimento es un hidratante está muy lindo en Argentina creo que no está pero bueno es como un gel es una gelatina que se le coloca a la pollita durante los primeros días de vida y a veces durante el transporte o cuando se hacen todas las maniobras de vacunación sexado y a veces despique inclusive en planta de incubación y la pollita tiene que esperar ser transportada a la granja de recría entonces se le coloca en algún momento esto que es un hidratante con sales con glucosa y a veces viene coloreado y la pollita le atrae el color y lo picotea y de esa forma se va alimentando vamos a la siguiente Miriam y vamos a ir más rápido ¿cómo lograr la ponedora ideal? con un peso corporal adecuado una uniformidad tiene que ser mayor de un 80% manejar la densidad yo siempre digo bueno si puedo colocar pollitas dentro de una jaula sí todas las que quiera el asunto va a ser lo que me va a sobrevivir y cómo voy a lograr la uniformidad con una densidad alta la iluminación esto es todo un tema como regla general la pollita cuando está en su etapa de recría nunca debe tener luz ascendente o sea nunca debe tener más luz nunca debe subir la cantidad de horas de luz es un tema que es como para tratar en posteriores charlas y en postura nunca debe bajar esa luz o sea tiene que haber ser a lo sumo una luz constante y con un adecuado también intensidad de iluminación que ya les digo es muy importante y lo deberíamos ver en otra en otra charla la alimentación ya Marta se extendió mucho el agua el agua es un alimento la sanidad yo creo que esto lo tenemos lo tenemos resuelto si tenemos resuelto estos pasos con una adecuada alimentación una adecuada densidad un peso corporal la sanidad créanme que es un tema menos una adecuada vacunación el despique el despique es una práctica que también se está tratando de dejar incluso las cabañas están tratando de diseñar su producto digamos su pollita lo más masa posible para evitar el despique cuando están en la parte de cría y acá también lo puse muy grande no toda solución viene en frasco muchas veces me dicen y le faltó agua ¿qué les doy? agua dale le faltó alimento ¿qué les doy? dale alimento la pollita te lo va a agradecer no le des un antibiótico un vitamínico me van a matar mis colegas pero es la verdad toda la solución no viene en un frasco y créanme tampoco viene en una charla en una sola charla no viene vamos Miriam esto es largo pero bueno les dejo grandes inquietudes seguimos a la otra ¿qué nos falta? ¿cómo lograr la ponedora ideal? a las 12 semanas a las 12 semanas peso por debajo de los ideales de los que me marca la tabla de la cabaña de la genética correspondiente indican un crecimiento inferior del esqueleto del hueso aún con posterior retorno a peso normal o sea yo voy pesando una práctica que se hace es pesar a partir de la tercera cuarta semana a lo sumo comienzo a pesar los animales y voy viendo cómo va desarrollándose ese peso pero si a las 12 semanas vengo mal ojo porque tengo muy poco tiempo para que esa pollita pueda tener un crecimiento normal porque después yo la voy a poder hacer llegar a peso pero lo hace compensando músculo pero no sistema óseo y Marta le dijo la importancia del sistema óseo en la acumulación del calcio para la posterior producción de la cáscara del huevo o sea yo me voy a quedar contenta a las 14 semanas bárbaro las tenía flaquitas pero acá pegaron la vuelta sí pero con músculo nada más una linda pechuguita pero con una quilla torcida si ustedes al abrir una gallina ven una pechuga que puede estar muy bien formada pero la quilla el hueso de la quilla de la pechuga deformado quiere decir que ya pollita sufrió o sea hubo alguna descompensación en su sistema óseo que no lo pudo llegar a formar correctamente y la postura y la persistencia y la calidad de la cáscara de huevo va a ser mala a la semana 16 comienza el desarrollo hormonal ya está hecha todo un adolescente ya quiere salir al baile todas las noches pero tiene que acumular reservas aumentando capacidad digestiva para prepararse para el pico de producción ¿qué pasa con el pico de producción? ella me va a entregar 63 gramos de su poderoso cuerpo todos los días y eso lo tiene que compensar y en el pico de producción la gallina créanme que es una ave súper estresada entonces tiene que prepararse y tiene que aumentar la capacidad digestiva todo su sistema digestivo tiene que estar preparado para poder responder a ese pico de producción vamos a la otra ahí también está correlacionado el pico de producción y el desarrollo del aparato digestivo tiene una correlación también está estudiado hay bibliografía al respecto la uniformidad esto es muy importante lograr una uniformidad que la pollita esté pareja eso lo voy a lograr con una adecuada densidad como yo les decía en esta jaula o en este galpón a piso puedo meter todos los animales que quiera corriéndose al interior que en el fondo hay lugar decían los colectiveros acá hace un tiempo y claro en el colectivo caben un montón en el ómnibus en el bus caben un montón de gente el asunto es cómo van a entrar y cómo van a estar acá la pollita no dice pase vos pasás yo ya comí pasa no pasa usted no no se pelean por la comida y acá pasa lo mismo si ustedes esto lo pintan cada pollita la pintan de un color distinto van a ver que siempre están las de un mismo color acá adelante si ustedes le pintan con un marcador siempre van a estar acá nunca le van a dejar entrar a la de fondo se va a correr a tomar agua y después va a volver a ocupar ese lugar entonces hay una escala jerárquica en cada jaula lo mismo pasa en el piso aunque no no lo no lo podamos apreciar bien y si tenemos una elevada densidad la uniformidad se nos va a afectar la disponibilidad de alimento y agua por lo que yo lo explicaba esto va a generar estrés problemas sanitarios también porque no puede llegar a haber y problemas administrativos o logísticos y yo tengo un galpón y bueno en este galpón le meto dos mil pollas más total me las dieron baratas pienso hacer grandes negocios le meto y bueno hay a veces problemas de administración y de cuentas que que llevan a estos problemas o cuando yo conté con que iba a tener esta polla en este galpón hasta las diez semanas y resulta que por la logística por los camiones no la pude trasladar a un galpón más grande y bueno la tuve que aguantar dentro del galpón con una densidad alta la uniformidad a las diez semanas está correlacionada con la supervivencia y la producción a las setenta y dos semanas o sea si yo quiero que la gallina siga poniendo las setenta y dos semanas la tengo que cuidar a las dieciséis vamos con la otra bueno bueno estos son tablas que se hacen controles de peso en recreía fíjense esta es una curva normal que me da la cabaña y bueno estas venían bien bastante bien a las doce semanas vamos a ver qué es lo que pasa acá venían excedidas un poquito excedidas pero mucho no me molestaba sigamos con la otra no me molestaba porque esa pollita tenía que estar en buen peso y ese peso tenía que ser con un buen esqueleto óseo y con un buen un buen músculo y no con grasa entonces no me molestó mucho que creciera un poquitito más ¿por qué? porque esa pollita va a tener que empezar a producir y la polla comienza a poner a las veinte veintiuna semana pongámosle por ahí cada vez se adelanta más pero crece hasta las treinta y cinco entonces lo que yo les decía antes me está dando sesenta y cuatro sesenta y tres sesenta gramos de su cuerpo todos los días este crecimiento no es uniforme en todos los aparatos crece el reproductor fíjense la diapositiva que le mostraba Marta con todo ese ese ovario todas esas yemas el huevo a punto de poner y eso son unos cuantos gramos de gallina crece algo de músculo y crece grasa muchas veces yo a las cuarenta semanas veo una gallina gordita pero llena de grasa y esa grasa no me gusta porque me dificulta la postura porque me produce prolapsos y produce mortandad por prolapsos pero no crece ni el óseo ni el digestivo entonces el óseo y el digestivo lo tenemos que ver en la recría antes de las 16 semanas durante el pico de postura consume energía o sea es una máquina que está corriendo a lo que da en una maratón el balance energético es negativo tiene que tener reservas está consumiendo sus reservas esto lo ven bien los que hacen tambo una vaca con 23 25 litros de leche por día también le pasa esto a las 30 semanas tiene que pesar un kilo 650 como mínimo pero acuérdense que tiene que ser mucho hueso y reproductor sobre todo a las 30 semanas tiene que ver a ver un ovario y un obeducto muy bien desarrollado vamos a la otra si no esa pollita va a veces a suceder lo que pasa esto lo azul es una curva de postura normal y estos son lo que nosotros decimos los famosos serruchos a veces puede pasar hoy como no como hoy como no como como no como tomo agua no tomo agua entonces pasan estos serruchos que no se los puedo echar la culpa a la polla acá puede haber un montón infinidad de problemas los cuales que me causaron este esta variación en la curva de postura que no está mala no está mala pero acá estoy perdiendo la eficiencia no no está buena vamos a la otra falta poquito paciencia ah pero estamos llegando ya al final bueno creo que cumplimos en tiempo espero no haberlos aburrido mucho y que de acá se vayan con más que soluciones con preguntas con inquietudes quizás esto es el resultado de los grandes fracasos no el resultado de los grandes éxitos ¿no? y bueno a veces estas hay hay gente muy prometedora hay animales muy prometedores pero hay que hacerlos crecer tiene que ser una buena recría y bueno vamos a ver la recría que logró este chiquito Miriam la otra tenemos que ganarnos el balón de oro y para ganarnos el balón de oro tenemos que comenzar por hacer las cosas bien no ponernos las antiparras en los ojos y y bueno espero que que puedan haber aprovechado este seminario todo tuyo Miriam muchísimas gracias Silvia muchísimas gracias Marta también ahora estamos en este espacio de preguntas que la verdad que fue en tiempo récord le hicieron súper bien no nos hemos pasado mucho del tiempo que estimamos generalmente y les agradezco porque más allá de los inconvenientes técnicos o tecnológicos diríamos lo pudieron sortear muy bien y pudimos avanzar con todo esto que venimos preparando hace bastante tiempo con mucho esmero y también con muchas ganas de que les sirva a todo el público a todos los que se han sumado en este encuentro que les sea provechoso que sea también el puntapié para poder seguir capacitándonos y seguir repensando en este negocio que en el cual como decía Silvia algunos ya se encuentran y otros recientes están empezando a incorporar en este espacio les quiero invitar a que puedan dejar sus consultas que el que quiera puede habilitar su micrófono yo los estuve silenciando por una cuestión para no interrumpir la presentación de Silvia de Marta pero el que quiera puede abrir el micrófono hacernos su consulta o mismo a través del chat que habíamos dejado acá para resolver también de paso una consulta que me habían hecho hace un ratito las diapositivas y la grabación va a estar cargada a partir de mañana en el aula para aquellos que lo quieran volver a revisar para aquellos que quieran ver con detenimiento las imágenes o la información que está en la diapositiva así que a partir de mañana van a tener disponible eso si alguien quiere hacer alguna consulta puede levantar la mano o directamente habilitar su micrófono Marta no sé si todavía estás por ahí si escuchás yo estoy escucho escucho sí quería agregar algo sé que hay un asistente que está interesado en codornices las codornices las codornices son aves que no tengan miedo que 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 siga con las codornices que no no hay grandes diferencias en todo esto lo que le dije que reemplace la palabra pollita por la palabra codornices y no va a haber aplique igual aplica aplica totalmente sí excelente entonces bueno no hemos tenido consultas a través del chat así que seguramente si ustedes tienen consultas a medida que vayan viendo la grabación en los posteriores días o van teniendo consultas que les surjan a medida que vayan viendo el contenido los invito a que puedan ir dejándolo en el foro del aula acá hay una alumna que deja una consulta dice disculpen el micrófono no me funciona dice ¿cuál sería el peso ideal de las pollitas en la semana 12? claro los pesos se manejan mucho por las tablas correspondientes a cada cabaña yo le invito a que se fije hay cabañas Loman Highland hay varias cabañas a las 12 semanas si te lo puedo marcar por acá el peso corporal a las 12 semanas está en aproximadamente un kilo alguno más alguno menos acá tengo un kilo punto 990 pero les vuelvo a repetir hay hay muchas muchas cabañas y cada una pero no no va a variar mucho en esto 990 gramos 990 gramos entonces tengo también otra consulta de Paulina que dice volviendo al punto de la falta de oxígeno durante algún momento de la cría o recría caso real pollitas línea Highline Helen Brown recriadas en pleno invierno el año pasado es posible que sea una causa de que en plena postura se dé una posible anemia reflejada en una colaboración más tenue perdón en una coloración más tenue de cáscara de huevo que estas pálidas y hasta retraso de crecimiento del ave con un consumo normal de alimento si no me dijo la cantidad de semanas pero si si es posible obvio habría que estudiar mejor el caso pero ya vuelvo a repetir el oxígeno estamos criando pollas en la tierra y el oxígeno y para los que somos veterinarios estamos ahí acuérdense del famoso ciclo de Krebs que nos enseñaban en la secundaria o sea el oxígeno es necesario y es muy posible que pueda llegar a haber una anemia una baja de producción por supuesto sobre todo a veces en momentos de humedad cuando hay que los galpones convencionales se bajan las cortinas y se retiene el guano y ese guano comienza a eliminar amoníaco y les puedo asegurar que a veces uno entra al galpón y es imposible respirar yo he invitado a veces a clientes míos y ahí se dieron cuenta lo agarré y le dije vení veníte adentro del galpón a ver lo que están respirando tus pollas y esto no podés comprar oxígeno en un frasco acá tenés que sacar el guano y mejorar sí, sí es muy probable y ahí es una práctica de manejo que se soluciona bastante fácil ¿no? no se soluciona con un frasco sí, sí puede ser puede haber también un componente de desbalance de mineral o sea también o sea la proporción normalmente de calcio fósforo es 2 a 1 pero por cualquier cosa por ejemplo con una granulometría grande de calcio que la gallina va seleccionando el calcio entonces tiene más calcio correspondiente o sea ya no es una proporción 2 a 1 sino que aumentó mucho el calcio por lo cual el fósforo está en digamos con valores más pequeños y eso puede producir una anemia a continuación a continuación esa pregunta justamente dice por otro lado el guano de la polla que rompe postura en líneas generales es mucho más líquido que en etapas avanzadas de postura desde su punto de vista es un aspecto a manejar nutricionalmente tiene fundamento metabólico bueno sí o sea normalmente puede ser un desbalance mineral es lo que acabo de decir o sea básicamente entre calcio y fósforo pero puede ser algún desbalance con algún otro mineral normalmente esto se produce por si la granulometría del alimento permite que el ave vaya seleccionando entonces cuando hay partículas más grandes en este caso de conchilla o de calcio ahí seguramente va a estar consumiendo más calcio que 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 lo que le corresponde es un problema de granulometría y uniformidad bueno hay otra consulta también de Diego que dice buenas tardes si uno traslada apoyas de 16 semanas a postura con galpones compartidos con otro lote en producción la luz que recibe la polla de 16 horas de golpe qué opina y no es lo no es lo adecuado no es lo adecuado lo que pasa puede equilibrarse de acuerdo si son galpones abiertos bueno en otoño puede llegar a haber menos menos problemas que en una primavera verano pero si la polla se traslada a las 16 semanas en un galpón de postura yo tengo que sacrificar algo si yo le bajo la luz la la gallina en postura me va a bajar y si subo la luz voy a tener problemas con las pollitas de 16 yo lo que le aconsejaría es a veces se coloca alguna cortina entre medio se hace algún alguna algo en el galpón de forma de que a la pollita le vaya la menor cantidad posible de luz y de acuerdo a la estación del año yo le digo en otoño puede llegar a tener menos problemas en verano esa pollita no es conveniente que tenga las 16 horas de luz totales y con la intensidad que tienen las ponedoras es un problema se las va a tener que arreglar edilisiamente digamos y bueno viendo qué es lo que qué es lo que puede perder si o postura o pollita no es lo adecuado realmente porque seguramente tendrán prolapso las de 16 semanas con una postura avanzada con demasiada intensidad lumínica pero pienso que también como como dice Silvia se puede poner una cortina o agruparlas en un lugar del galpón donde se trata de dar se puede regular la cantidad de horas de luz y la intensidad y la alimentación porque es distinta también la alimentación de una ponedora pero bueno si hay comederos automáticos va a ser un poco difícil también de regular la cantidad para para cada etapa de la polla en realidad todo eso va a ser un problema es un poco volviendo a que si simplificamos la vida del animal con mayor cantidad de alimentos y una polla de 16 no puede estar recibiendo la misma cantidad que una que ya está en postura de nutrientes tiene que varían pero si no hay más remedio bueno lo puede hacer pero tiene que ser consciente que no es lo adecuado o sea para eso lo va a tener que solucionar y por ahí bueno en este momento tiene que ser consciente que no está haciendo las cosas correctamente pero con vistas a mejorarlas nada más todos hemos cometido errores y hemos tenido que hacerlo si lo tiene que hacer que lo haga que va a ser acá tengo otra consulta con respecto también a la luz e iluminación dice ¿cuáles serían las horas de luz adecuadas cuando las pollitas rompen cascarón? generalmente se hace un estímulo de luz hay tipos de iluminación estímulos rápidos para lograr la mayor cantidad de producción pero generalmente va en detrimento de la persistencia de la producción o estímulos de luz lento en los cuales voy a tener una mayor persistencia pero va a ser más lenta el pico de producción digamos por lo general a las 16 semanas ya tengo que comenzar a estimularla como para que si puedo en un mes lograr las 16 horas de luz totales pero lo vuelvo a repetir si quiere huevo antes o quiere huevo después si quiere huevo chico o quiere huevo grande si quiere un huevo rápido y chico y bueno que la vaya estimulando en un mes ya le puede lograr tener las 16 horas partiendo de las 12 horas de luz que tenga una pollita de 16 semanas en galpón abierto supongamos esas 4 horitas que le faltan hacerlas en un mes pero bueno si el huevo también se maneja mucho comercialmente si el huevo no es tan buen precio y yo no quiero sacrificar esa pollita con un huevo chico la voy a tratar de alargar cosa que aumente el tamaño del huevo y sacrifico algunos huevos menos pero protejo la polla y la hago crecer acordándose que crece hasta las 35 semanas conclusión en un mes una hora por semana y bueno así regla general para no complicar mucho las cosas 16 horas de luz totales a la postura constantes acá Paulina también consulta quiere saber la postura de tuya Silvia y tuya Marta con respecto al proceso de muda forzada o replume con sus pros y contras y las prácticas tradicionales que le involucran bueno para muda forzada también interviene en una una serie de o sea es complicado solamente decirlo así sin más datos hay un componente económico pero desde el punto de vista sanitario también complica un poco la la tomar esa decisión Silvia sabes bien o podés explicar un poco más sobre los galpones de ambiente controlado donde no es posible efectuar un replume ¿no? supongo que esto está destinado no sé Paulina son animales que están a piso es una son están en jaula están a piso como si puede dar algún dato más si mi aporte el sistema de muda forzada o de replume es una una actividad que se ha venido realizando desde hace muchos años últimamente las cabañas ya con su mejora genética están y con las prácticas de manejo se está tratando de hacer que la ponedora pueda llegar a un ciclo de 100 semanas sin replume y luego ya irían directamente a faena eso sería lo ideal y sería lo que se está haciendo o se tendría que hacer en galpones automáticos porque los galpones automáticos es muy complicado hacer un replume aparte que tampoco es económico porque un galpón queda con por ahí un 10 un 15% menos de animales entonces ya es antieconómico el tema de bienestar animal es algo que está muy es una tendencia muy grande y la muda forzada no es una práctica favorable al bienestar animal es un estrés que uno le coloca con alimento o sin alimento hay técnicas de muda forzada dándoles de comer pero la larga el estrés es el mismo y el tema ambiental en cuanto a que la gallina ya sufre el estrés es larga plumas se complica ambientalmente el manejo del galpón si es un galpón pero hay momentos en que económicamente no hay más remedio que hacer una muda que hacer un replume se sigue haciendo yo creo que se va a seguir haciendo porque económicamente hay momentos de crisis en los cuales no hay más remedio que hacer un replume y realmente a veces una gallina en un segundo ciclo rinde bien y digamos económicamente es rentable es un tema muy 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 discutido desde el punto de vista de bienestar animal ambiental y bueno pero se se puede hacer y se les puede sacar unos huevitos más pero la tendencia es a que la gallina haga un ciclo largo es preparar la gallina para ciclos largos decimos ahora en el material complementario hay justamente un artículo sobre cómo lograr una postura sostenida sostenida hasta la semana número noventa y pico cien ese material lo pueden consultar es un artículo de un nutricionista creo que es dominicano lo pueden consultar en el foro está como material complementario está disponible en el aula dentro de lo que apenas abre en el aula el material complementario está al inicio si ahí van a encontrar dos pdf y hay tres enlaces que uno de ellos es el que está comentando Marta por lo pronto Marta y Silvia no hay más consultas acá en el chat la verdad que hemos cumplido bien con el horario también para no hacerlo más extenso en caso de que tengan dudas o consultas o que les vaya surgiendo en estos días antes que se cierre el aula pueden dejarlas a través de los foros o también pueden dejarlo a través del chat si nos buscan a nosotras o a mí y pueden ir pasando las consultas y yo les comparto a Silvia y a Marta a partir de mañana va a estar cargada la grabación de este encuentro y va a estar también el powerpoint y también se va a habilitar un último foro que es un foro de debate que está propuesto para hacer un cierre de este seminario para poder hacer reflexiones para poder llevar todo esto que estuvimos conversando a la práctica de cada uno de nosotros en el lugar donde estemos transitando y poder hacer una conclusión y una aplicación de todos estos temas que estuvimos trabajando ¿sí? y posteriormente si siguen el cronograma va a estar habilitada la encuesta de satisfacción y el certificado para que puedan descargárselo con la participación de este evento así que les agradecemos muchísimo realmente por haberse sumado gracias también como les decía antes por habernos hecho el aguante con respecto a las fallas técnicas lo hemos sorteado totalmente y bueno espero que podamos encontrarnos nuevamente en otras instancias se vienen muchas más seguramente nuevamente Silvia y Marta muchas gracias por este espacio y gracias a los participantes bueno les mandamos un abrazo muy grande a todos chau chau muchas gracias 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 chau 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 chau